¡Buenos días! Gracias a Mataró, gracias al Ayuntamiento, a Mataró, gracias a la Secretaría de Cultura del Equipamiento, gracias a Chesco, Tomat, y todo eso rico. Estamos, tanto la Chana como yo, con sus representantes, suscriptores, estamos felices de estar aquí, para hacer festo, ¿no? Estamos felices de estar aquí en su ciudad, en la ciudad de su vida, donde ha vivido, bueno, parte muy importante de su vida. Bueno, Mataró, he elegido Mataró, porque yo hace muchísimos años que he venido aquí, hasta continuo, hasta que me compré, hace muchos años, un piso aquí, en Mataró, cerca del mar, y me entran, por eso compré el piso por el balcón, porque en ese piso, en verano, si lo dejas abierto, se entran las pulmonías, porque hace un frío increíble. Ahora, o sea, me tengo que abrigar, y por eso compré ese piso. Y entonces, hace, no sé, hace muchos años, pero me fui a vivir a Dos Ríos, a una casa en la cual se hizo la película mía. Pero yo venía a Mataró, a Mataró, porque claro, estaba Pérez, todas las familias, son mis familias, y yo he vivido muchos años aquí en Mataró, y ahora somos vecinos hace ya, y Mataró he elegido, Mataró que sea, Mataró, mi despedida, no sé si lo tengo que decir ahora, pero como luego no me acuerdo, pues yo digo lo que siento. Estoy orgullosa de decir que, digamos, es mi última vez, pues, ¿dónde mejor?, ¿dónde vivo?, en Mataró, en mi Mataró. Tengo mucha familia, mucha gente, tengo mi culto, mi iglesita evangélica, que está cerca donde vivo de la iglesia, también lo compré por ese sitio, y estoy orgullosa de decir aquí, adiós, en Mataró. Porque mi padre me dijo una cosa cuando yo era pequeña, muy importante, sechú, sechú, ¿no? Me dijo, Antonia, dice, mira si es Barcelona, que el primer tren que salió fue de Barcelona a Mataró. Y yo, sin saber lo que decía, dije, guay, a Mataró. Bueno, Mataró, la verdad es que siempre ha sido para mí una ciudad mágica, porque lo tiene todo. No le hace falta nada. ¿Qué es la última vez? Pues no lo sé. Lo estoy diciendo aquí porque estoy en casa y en familia. Pero como creo totalmente en Jesús de Nazaret, en que hay un Dios para toda la humanidad, que nos dijo, te amo desde una cruz, con muchas fatigas. Yo digo que Él tiene la última palabra. Y donde Él me lleve voy, pero que quiero terminar aquí eso, como que hay Dios que es verdad. Que va a ser la última, ¿quién lo sabe? Yo no, pero esa es la idea. Y yo no miento, así me maten, porque no quiero. ¿Para qué? No vale. Tenemos que ayudarnos, amarnos, querernos, porque harto tenemos ya con el mundo como está. Ahí te he cortado, Francois. Ahí lo siento. Tú estabas diciendo cosas. Simplemente, digo, el 4 de junio vamos a estar en el Teatro Monumental, te mataron. Bueno, felices porque tanto Cultura como el Ayuntamiento ha hecho el proyecto suyo de querer que este mito vivo del baile flamenco esté en su ciudad. Y la hagas felices de que... Tengo el miedo más grande del mundo. Tienes mucho miedo. Tengo mucho miedo, me tiemblan las canillas. Porque, a ver, porque todo el mundo dice esto y lo dice lo otro. Y yo quiero que sepan ustedes, que sepa mi ciudad, que tengo 75 años y medio. Lo voy a cumplir en junio, 75. Caramba, nadie va a ir a esta edad. Yo voy a hacer con toda mi alma lo que pueda y vengo con la fuerza de Dios. Porque si no, no me atrevo ahí, así me den pa' un burro. Que no. Pero tengo un miedo y una responsabilidad que a veces me pilla en un rincón de mi casa y lloro y mi marido me ve. Y eso es cierto. Y el miedo me se quitará cuando yo esté allí. Porque la fuerza me la dará él. Pues menos mal que tiene miedo. Toma ya. Porque usted baila como nadie. No, no me diga eso. Pues nada, felices de acabar esta etapa maravillosa en su ciudad. Después de pasar por Nueva York, por Londres, por Madrid, por Amsterdam, por dónde vas, por Polonia. De cerrar un renacimiento del artista. Bueno, con todo este documental de su vida, con el libro biográfico y con este espectáculo que ha tenido la suerte el mundo de volver a disfrutar. Así que, gracias a Mataro, gracias a Cintura. Gracias a Sechu, guapo. Yo quiero decir un minuto más, unas últimas palabras, Sechu, cariño. Yo me retiré porque tuve que hacerlo, por el bien de los demás, muy joven. Porque si no lo hago, en mi libro que te voy a regalar, lo dice. Porque no lo sabe mucha gente, ni he querido divulgarlo. Es mejor hablar bonito y decirnos que nos perdonemos y que nos ayudemos. Que no guardar rencores, porque no valen para nada, nos destrozan por dentro. Y se vive mejor así, pero en mi libro se explica todo y yo me retiré. Y no pensaba yo tener esta importancia porque yo no me creo importante, como dicen. Y ha dicho que no miento, así me maten. Yo soy una mujer de casa que guiso muy bien las lentejas, me salen muy buenas. Y las paellas y los guisaos. Y para mis hermanos he guisao mucho allí en la casa de arriba, de Dos Ríos. Y que ponerme en el escenario me da el miedo más grande del mundo porque le temo más calabara verde. Porque a ver, ¿quién soy yo para ponerme ahí a esta edad? Pero si Dios quiere, que quiere, yo voy con su fuerza. Y esa fuerza es única, que es la que está aquí dentro, en las entretelas, en los entrecijos y en los adentros. Y los adentros tienen que ser buenos. Y ayudarnos. Porque si no nos ayudamos nosotros, ¿quién nos va a ayudar? Tenemos que tener esto bonito para mi hermano. Si sé que no tiene, le compro una botella de aceite, un kilo de arroz y unas patatas y se hace un guisao. Y Dios te lo va a aumentar al ciento por uno. Y si no, haz la prueba. Y esto es verdad, como que existe Dios. Como os deia, estamos muy satisfeitos de que la Chan ha decidido tancar la seva dilatadísima carrera como artista, como figura del flamenc, a la nostra ciudad, a Mataró. Ya lo ha explicado muy bien. Lo hace por convencimiento de que allá donde está es el lugar donde crees que ha de tancar un ciclo artístico a la vida. Para nosotros, rebre la ella y rebre los artistas que la acompañaran también es una manera de poner en valor que el flamenc a la nuestra ciudad es muy importante. Hay una tradición de gente, de artistas, en el nuestro caso más relacionada con la rumba que con el flamenco propiamente he dicho, pero no dejan de ser cosines germans l'un de l'altre. Y que hay una tradición cultural en la nuestra ciudad de gente apasionada y encantada en que el nuestro teatro s'escolti y se programó flamenca. En este caso, hacerla con ella, hacerla con el final de la seva etapa, hacerla con ella acompañada de todos estos artistas. Para nosotros era una gran oportunidad y la hemos volgut aprofitar. Agrair a Suma Project, al François, que desde el principio hemos podido colaborar para que esto pasara. También a Susana Salvador, que ha sido una de las personas que, si recordeu, fa un parell d'anys o tres va programar el documental de la Txana al Teatro de l'Aliança y allá es cuando se va comenzar a fraguar que el final de la carrera de Txana fuera aquí fos a matar. Insisteixo, para nosotros es una gran oportunidad al 4 de junts, escoltar, verla. Yo creo que ver algo que es única en el mundo en flamenc, que es ver una persona segura ballar. Això no crec que ningú ho pugui fer, que ho puguem tenir a la nostra ciutat, és una oportunitat. Mostrar-ho a la ciutadania és quelcom que valorem positivament. I esperem i desitgem que aquell dia el teatre es quedi petit per rebre a tothom que vulgui venir-la a veure. Sense més, si voleu, disposats a que ens pregunteu, a que no ens diguais, ja que ho s'expressen a dir. Quiero decir dos o tres frases, nada más, que importa. Que el baile, el cante y el toque que sale de aquí, de mi tierra, es diferente. Y no sé por qué, porque la verdad es que en Andalucía hay mucho arte y hay mucha gracia, pero es que el flamenco fondo no tiene ninguna gracia. Y el flamenco fondo está dentro del alma y del espíritu. Y además, el flamenco que ha salido de aquí, es así, Barcelona es flamenca. Tiene muchos flamencos de historia. Tiene muchos grandes artistas apartando a la gran Carmen Amaya. Han estado mujeres muy importantes. Sin mentarme a mí, que dicen que también lo soy. No lo sé, yo no lo creo así, pero los artistas me lo dicen porque improviso. Y para mí es muy fácil, porque así empecé. Es más fácil inventarte una cosa que acordarte de ella, claro. Entonces, Barcelona es flamenca, primo. Barcelona es flamenca, porque el flamenco que ha salido de aquí no sale de ninguna parte. Porque sale de los adentro. Sin gracias y sin piruetas y sin colorines. Vamos a dejar que nos pregunte. Para mí, desde niña pequeñita, donde escuchaba siempre rumbas, en los pedimientos, los casamientos, los bautizos, se hacía una hoguera en la puerta de la casa, porque era todo campo. Y entonces allí venían todos los familiares, sin que hicieras una tarjeta para invitarlos. El que se enteraba venía, porque no había dinero para la tarjeta. Entonces, yo sabía que mi padre no quería que yo bailara, porque decían que las mujeres eran malas. Malas, como dice Enrique Montoya, Esperanza, por Dios, tan graciosa, pero no eres buena. Entonces, si eran mujeres que no eran honradas, pues yo lo tenía negro. Entonces vino una radio a casa roto, pero a las ocho daban un programa flamenco que cantaba Pepe Pinto, Caracol, todos. Y entonces, cuando tocaban sigurilla, tango, bulería, yo me fijaba en la guitarra, porque antes tocaban al libitum, cuando alargaba el cantador más, el tercio, ¿no? Pero cuando la guitarra tocaba era el compás, y entonces yo lo cogía. Entonces había... Me metí esa música en los sesos. Y entonces, ¿qué pasó? Cuando mi padre no estaba, que se iba a trabajar por la mañana, me iba al campo, cogía dos ladrillos, me los ponía, y allí hacía yo el compás, porque no había televisión, y yo no vi bailar a nadie, nunca jamás, más que rumba a las mujeres de mi familia. Pero allí me inventé lo que yo no sabía y sin saber aprendí, porque encima de los ladrillos tenía que tener los dos pies juntos, y es como se tiene que bailar para tener el equilibrio, y tener más fuerza y velocidad, y que el cuerpo no salte. Y yo tenía que aprenderlo aquí, así. Tengo los zapatos desgastados por aquí, ¿sabes? Pero es así. Así cogí la velocidad, y cuando me aprendí a un paso, iba por la troleada. ¡Oh, tiene diez tiempos! ¡Caramba con el espacio que hay entre los diez tiempos y los diez tiempos! Me iba al campo. Y ahora, ¿cómo cambio de pie? ¿Cómo cambio de pie? ¡Uh, qué mal! Y me equivoqué y di un golpe de mar y me quedó el pie en el aire. Digo, ¡ah, pues ahora lo entro con este! Y así aprendí a hacer las cosas con los dos pies. Y el primer día que yo me fui a bailar, es mi vida el flamenco, ha sido mi vida y lo será siempre. Y la pena que me entró cuando vi yo un cartel que me mandó François, con la vanguardia, el último baile de las chanas, me encané del lloro. Porque yo no he estado nunca en mí eso, el último baile. Pero ya tiene que ser alguna vez, ¿no? Sí, tiene que ser así, porque sea así. Pero cuando mi tío hizo un trato con mi padre, le juró por los sagrados que me dejara bailar porque me vieron dos señores y me vieron bailar con una chancleta. Y dijo, bueno, pues empieza mañana la niña. Y mi padre dijo, no. Y mi tío que tocaba la guitarra, mi tío el chano, el mano de mi madre, le dijo, Julio, por esto y por esto, que yo a la niña cuando termine de bailar la encierro con llave. Y yo salté de alegría. Digo, ¿a mí qué me importa que me encierren? Si fuera ahora le pego un bocado. Pero, vale, así empecé. Y mi tío el primer día dice, nena, vas a bailar por tangos. Y digo, ¿y qué hago? Porque yo no entendía de escuelas. Yo sabía el compás y tenía fuerza, pero yo creí que no. Y me dice, tú sal a bailar o que eres tonta. Me entró mucho coraje. Y entonces me vino a la mente una velocidad de cómo tenía que salir. Y salí como un rayo, dando vueltas, me pago y empiezo con los pitos. Y me volví y le dije, canta. Y empecé a bailar. Y cuando quería la velocidad, porque ellos no iban, paraba el tiempo de los tangos, haciéndolo aquí. Tan, 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 tararán. Tan, 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 tararán. ¡Pam! Uno, dos. Entonces yo ahí hacía... Y entonces cuando quería parar, también lo paraba en el tiempo para que estuviera el compás. Y todo eso me lo aprendí. Y lo sigo haciendo. Y ahora, el día cuatro, la verdad, no se molesten. Yo no sé lo que voy a hacer. Sabremos. No lo sé. Yo le diré al Pele, a los otros que me canten bien. Eso sí, que canten bien por lo menos. Digo, si no me cantáis bien, digo, os morderé. Digo, entonces yo me arranco. Porque si no, no sé. No me acuerdo. Será así. Será así. Y por eso tengo miedo. No te canten miedo. Pero sé que va a estar conmigo más grande y me va a ayudar. Amén. Hay muchos, muchos. Pero cuando fui a Australia la primera vez, a Perth, yo vi allí un mundo nuevo porque yo estaba acostumbrada a ver la plaza. Aquí, como se caía el agua del pescado y todo eso. Y me mandaron bailar porque gané el certamen de 50 o 60 países haciendo el diluvio que viene Don Quejote de la Mancha y yo no tenía ni decorado. Yo sola y 10 personas más. Y gané yo el premio porque monté un baile que se titulaba Aleluya y vinieron más de 100 macarios de esos de las barbas que llevan un collar muy grande así por aquí como un cura pero le llaman macario y me preguntaron que yo le tradujera la letra porque en Australia fue un éxito y comía muchos cangrejos y muchos mariscos valía 22 euros un kilo. Todos los artistas como yo vine enferma de verdad. Y entonces me pidieron que les tradujera y yo les traduje un poquito lo que era ese número y sería por las espinas que te clavaron y se abría el otro la luz con el otro contador por las espinas que te clavaron perdónanos Señor 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 y salía yo con un repique y era Aleluya 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 y ahí entraba yo pero claro el Aleluya estaba mucho y se decía la historia y entonces vinieron todos esos curas macarios muy chulos muy guapos mucha barba y yo pensé que es esto y se hicieron una foto muy grande mía y cuando los caballos ganaban la carrera yo les daba el premio estuve allí muy bien en Australia y volví volví otra vez a Australia a la capital que es un nombre que muy raro ¿eh? Sí, no, yo Melburne 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 y volví otra vez con la cumbre la cumbre flamenca era lo máximo que había pero ya lo dejé para casarme con mi novio que mi padre no lo sabía claro gracias a Dios que me puedo reír y que estoy aquí porque él ha querido porque mi vida desde los 17 años no he querido enfatizar en esto para que no sea de maltrato pero mi hija lo sabe y los artistas que venían conmigo también me retiré pronto cuando estaba al máximo con Peter Seller en Madrid con todos los carteles iluminados todo Madrid y las televisiones mejores y lo tuve que dejar yo porque si yo no lo dejaba el padre de mi hija es que él no estaba bien de la cabeza porque tenía tres hermanos en el manicomio pero no quiero no quiero yo lo dejé porque lo tuve que dejar porque si no lo dejo pasa una desgracia y digo me anulo yo y ya está pues estar con mi gente con mi familia en mi teatro porque es muy grande yo se lo he dicho a la gente que viene de fuera de España que van a venir significa todo nena estar con los míos en mi casa y con todos vosotros que me estáis apoyando porque somos del mismo lugar y es un honor es un placer de agradecimiento que viva el ayuntamiento de Matarón que viva ese teatro para siempre y toma Matarón porque es mi ciudad es donde voy a estar aquí hasta que diga Dios y venga y diga vámonos Chaneta que me va a bailar delante del trono de Dios hasta entonces es un honor esta atención que Dios os bendiga y secho si quieres decir algo más es que yo no me acuerdo de decir personajes lo has hecho muy bien lo has hecho muy bien bueno escolté pues lo he dicho nos veíamos el día 4 al Teatro Monumental gracias Chana gracias François gracias Susana gracias a todos esperemos que sea una jornada histórica que la disfruteu y que todos aquellos matalorins que quieran venir serán absolutamente bien recibidos tenemos que venir porque a ver a ver ya no voy a bailar hay que venir volver pues muchas gracias chao Gracias por ver el video.